¿Qué nivel era en esta cuenta? Ah Ah, yo te... Yo te conozco, perro Yo también te conozco Hey, ¿qué tal? Querida gente de mi cabello, estamos con un nuevo video para el canal Y hoy les traigo un video que grabé hace aproximadamente dos meses Este video pensaba subirlo, pero necesitaba meterle un poco de edición Hacer una miniatura, hacer varias cosillas que me daban bastante flojera No tenía tiempo o simplemente no tenía ganas Así que por eso no lo había subido Pero hoy me he decidido a subirlo Este video es un trolleo que les hice a un clan que jugamos en competitivo Ellos no sabían quién era yo, ellos no tenían ni la menor idea Me costó bastante hacer este video porque la verdad tuve que fingir bastante mi voz Tuve que hacerlo lo más gruesa posible Pero al final salió algo muy muy genial, o sea, quedó épico Así que solo les pido que por favor dejen un buen like, lo compartan Apoyen bastante este video Mira, si yo veo que apoyan bastante este tipo de videos Yo seguiré trayéndolos con más entusiasmo Porque imagina tú que es muy difícil entrar a una sala Y que no te reconozcan las personas Porque mi voz es como muy característica Y entonces luego luego me reconocen Luego luego saben que soy yo Es muy complicado esto de los trolleos Y luego meterle edición y todo eso Es mucho rollo, es meterle mucho tiempo Muchas cosas y pues al final Si no lo aprecian pues es que no vale para nada la pena Así que por favor dejen un buen like Espero que les guste y venga vamos con el video No, pero bueno tengo la técnica No, pero bueno tengo la técnica No, pero bueno tengo la técnica No, tú no hablas, José Neo Si no hablas te van a sacar Bueno, bueno No, eso es improbable Ahí está Ahí está Esa voz de macho Y una pregunta muy sencilla ¿Tú querés más asalto? Bueno, no mentira Ya vi tu perfil Tú querés más asalto que Entonces tú vas medio Vas medio Coño que me invites Seba, no, Seba, no, Seba No, Seba, no, todavía está Seba, no, todavía está No le piques tol Te invítame para el compi Estamos en partida Estamos en partida ¿Cómo te vamos a invitar? ¿Qué adentro de la partida? ¿Qué? Si quieres te metes Está al fondo Al fondo Yo te pongo aquí En partida Ok, pero ahora que 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 Corre Corre Le hemos cao a un demás De más de equipo por ahí Para ir haciendo la misma La vez de mora Torre, mira torre Y tú puedes Joder Ah En base Que Ya está Ah Ya está Ya está Falta uno Va a plantar creo Abajo En base En base Yo la CT Creo que los mate a todos Sí, pero no es tan malo Este mes No es tan malo Con Franco Es el 20% ¿Yo? Lo mejor con Franco En el fondo Sí, te lo van a enganchar El medio, el medio, el medio El medio El medio ¿Dónde? El de que está en fondo Uy, que buena De la buena Espérate ¿Dónde está el...? ¿El medio? Sí, por... Hay uno más Hay uno más aquí El Franco El Franco El Franco Que me... Que me... Estacionamiento Ah, está Sí No, no Ya te acerqué Ahí está A tu derecho Ya está Ya está Bueno, bueno Este man no suena como... Como que fuera peleito Así como yo Un cagá, ¿no? Parece que suena como macho Ya está Ahí, todo guapo Abajo, abajo, abajo Aquí hay uno abajo Uno abajo Sniper Yo le di... Espera, espera Está ahí el sniper Ya está Cuatro, está 44 ¿Dónde, dónde? Ese está Ese, 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 ese En base de más uno, creo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay otra ¡Vaya lado! ¡Vo! Voy abajo Ahí hay uno ahí campeano Lo he fallado Ahí está, ahí está Ahí está En el cacho rojo Se laggeó él Uno ¿What? Casi Casi tú Casi tú Oh, me la dio ¿Qué pasa a nosotros? Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo maté Esto Ahora aquí es mejor Ahora aquí es re... Esto Aquí sí Para más te tiene acer... Aquí Te voy, te voy A lo mejor está campeando Sol muy bueno Ah, me ha fallado, 5 de vida Hay uno abajo, sniper creo Dos, dos, abajo, dos abajo Me va a matar A ver si lo puedo hacer Oh, no Ah, otra vez, 5 de vida Usa chaleco Qué buena La bomba ha sido de su lado, ha ganado Voy abajo Paco, Paco Paco, Paco, Paco Uno menos Otro Yo, yo, ese está mamadito, marica ¿Quién? Está 25, está 25 ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, qué porquería, me agarraron ¿Dónde está, dónde está? Medio, medio Medio, medio Podría ponerme Azula ha ganado Uno menos Pasa, pasa, pasa Creo que está bajo uno Creo al fondo, al fondo en su base O sea O en medio O en medio Una más y ganamos Una más y ganamos Unión Unión Otro Unión Otro Unión Comentador Ah mira, conseguí la corona. Realmente jeje. Quererme con mi otra cuenta que es asalto. Es que esta es para sniper. Bueno, pues ámpate, hombre. Además también lo puedes decir. Pues sí, claro que puede. Bien, bien, buen. Ya vengo, ya vengo. Es rápido. Yo entré. Espérate, añadir amigo, ahí está. Pásame tu nick. No te james. Pásale ahí por Discord y yo lo agrego aquí. Se lo mando a Big Boss Isaya. Ajá, ¿qué pasó? Te mando. Y quite esa mombana. Te mando, ¿me agregas? Dale, dale. Ya, ya te la mandé. ¿Te llegó? Sí. ¿Qué te llegó? Quite esa periquera. Sí, sí. Dale, ¿ya me agregaste? Ya. ¿Me metes? ¿Me metes? Sí, sí, sí. A ver, mando, mando. Cáete la boca. ¿Qué nivel eres en esta cuenta? Ah. Ah. Ah, yo te... Yo te... Yo te conozco, perro. Yo también te conozco. Ay, ya. Por fin puedo quitar la voz. Yo conozco a Leonio como... Desde que comencé en un canal. Hace un video, marica. Hace un video, marica. Escucha cuando yo era como... Y... Ya otras miras del otro lado. Yo también. Jajaja. 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 Ah, me ves la voz. Dale mi vocia. Dale mi vocia. Yo también decía que... Coño. Pero esta voz se me hace conocida. Igual. Jajaja. No, no era conocida. A ver, si era más gruesa. Jajaja. Jajaja. No me acuerdo. Yo vi uno de... Tú me... Tú me dices, no, que... Tengo un canal en YouTube para que me sigan bien. Y yo. Ya, sí, sí. Estás contento de vociar. Ya, cálmate. Jajaja. 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 Hacete braga de lo pawri. Dale de eso, diner rápido phum. Tú también... José. Leo, no... Leo cae mejor. Si, si, si es Leo. La otra es la cuenaktia polla. Teonio. Pues la cuenaktia polla. Una como... Uh.. Nombre de abañil. Ahí vocés. Jajaja. Lo re George... La uca se llama George, p настоящa, Jajaja. Jajaja. ¡Gracias! ¡Gracias!